El anión cloruro. Es mi análito. Entonces, la titulación por retroceso se utiliza cuando yo no tengo un indicador apropiado para ese análito. Entonces, ¿qué hago? Agrego una solución, un volumen medido de una solución de concentración conocida, como sería aquí el nitrato de plata. Entonces, yo, por ejemplo, agrego 20 mililitros de una solución, 0,1 molar de nitrato de plata. Yo tengo que asegurarme que ese volumen que estoy agregando, todo el análito, que en este ejemplo es el cloruro, reacciona con ese catión plata para que precipite como cloruro de plata. Entonces, después que la reacción se completó entre el análito y el catión plata, se me va a formar el cloruro de plata que me va a precipitar. Y me va a quedar en solución una cantidad, digamos, que no sé de catión plata que no reacciono. Esa cantidad de catión plata que no reacciono lo voy a determinar valorando con una solución de tiocyanato, generalmente tiocyanato de potasio, por ejemplo. Entonces, si yo sé que agregué 10 mililitros de una solución, 0,1 molar de nitrato de plata, 10 mililitros por 0,1 me estaría dando un milimol de catión plata que agregue. Si acá, por ejemplo, por dar un valor, me quedaron 0,1 milimol de catión plata, quiere decir que con el cloruro reaccionaron 0,9. O sea, la cantidad del catión plata que yo pongo tiene que ser mayor que la del análito, porque lo que yo voy a valorar es cuánto catión plata quedó sin reaccionar. Eso es lo que es una retrotitulación. Claro, y ahí por diferencia puedo calcular el cloruro, digamos. Exactamente. Entonces hago un balance de masa. Si yo puse un milimol de catión plata, porque puse 10 mililitros de una solución 0,1 molar de nitrato de plata, y con el tiocyanato valoré 0,1 o 0,2, lo que sea, por diferencia puedo calcular cuál es la cantidad de catión plata que me reaccionó con el cloruro. Entonces, fíjense, acá tenemos. Este sería el catión plata que yo pongo inicialmente. El cloruro es el análito que quiero determinar. El cloruro de plata me da una parte del catión plata, reacciona con el cloruro, y una parte me va a quedar en exceso. Ese exceso lo voy a determinar por una retrotitulación con tiocyanato. Entonces, acá lo que va en la bureta es tiocyanato, que es el agente titulante. Fíjense acá, la titulación por retroceso, acá hay una foto, acá tendríamos lo que es el cloruro, y le agrego el catión plata, se me va a formar el cloruro de plata o el alogenuro de plata, que me quedaría así, digamos. Me queda así el Ehlers-Meyer. Después, o sea, lo que es la valoración propiamente dicho, es el exceso ese que me quedó de plata que no reaccionó, reacciona con el tiocyanato para formar el tiocyanato de plata. Esta sería la parte de la titulación. O sea, esta es la parte previa a la titulación, poner el agente, la solución de catión plata en exceso, y aquí está representada la titulación. Uy. Luego, después del punto de equivalencia, lo que se ve es este color rosa, determinado por la formación del complejo entre el hierro y el tiocyanato, que le da este color rosa viejo, digamos, a la solución. Ahí tienen unas aplicaciones del método de Volker, y aquí tienen lo que se llama, esta técnica de determinación de, generalmente, alogenuros, se puede utilizar para determinar mezclas de añones. En ese caso, lo que tenemos es una precipitación selectiva. Primero va a precipitar un añón y luego va a precipitar el otro, por eso es selectiva. Y para determinar cuál añón precipita primero, tengo que determinar cuál es el yón que necesita menos concentración de agente titulante para precipitar. Entonces, por ejemplo, en este caso, que tenemos una solución que es 0,01 molar de yoduro y 0,01 molar de bromuro, y estoy valorando con una solución de la misma concentración de nitrato de plata, lo que tengo que ver es qué cantidad de catión plata necesito para que va a precipitar el yoduro y qué cantidad de catión plata necesito para el bromuro. Fíjense que para precipitar el yoduro necesito 8,3 por 10 a la menos 15 y para necesitar, perdón, para el yoduro 8,3 por 10 a la menos 15 y para el bromuro 5 por 10 a la menos 11. Entonces, como necesito menos catión plata para precipitar el yoduro, es el que precipita primero. Así se determina cuál se necesita primero. Luego, el punto de equivalencia, lo tienen desarrollado acá en el teórico. En el punto de equivalencia, lo que se hace para calcular la curva de titulación es una relación de los KPS y recalcular la concentración de bromuro en solución. O sea, qué concentración de bromuro tengo después de haber agregado los 100 mililitros necesarios para precipitar el yoduro. Inicialmente, nosotros teníamos una solución de bromuro que es 0,01 molar, pero al haber agregado 100 mililitros de nitrato de plata, fíjense que el bromuro se diluye y en vez de ser 0,01 molar, ahora su concentración es 5 por 10 a la menos 3. Entonces, bueno, acá tienen desarrollado cómo se calcula el PAG en el punto de equivalencia y luego qué concentración de yoduro queda en solución y qué concentración de yoduro precipita. Lo mismo para el bromuro. Bueno, el método de Fajan dijimos que era un indicador de absorción. Tienen aquí explicado y tienen las clases teóricas grabadas, así que pueden fijarse. Antes del punto de equivalencia, el indicador está en solución. Por ejemplo, tiene este color verde flúor y después del punto de equivalencia aparece el indicador absorbido sobre las partículas de precipitado y se observa este color rosa. Ese rosa viejo, ¿no? Acá lo tienen en el Ellen Mayer. Profe, en este caso, disculpe, en este caso era el cambio de color se da por absorción, ¿no es cierto? Era un indicador de absorción, no hay precipitación. No, el indicador se absorbe sobre el precipitado. Entonces, este proceso es reversible. Entonces, suponte que vos, cuando hayas llegado a este punto, que ya el indicador se te absorbió sobre el precipitado, si vos pones más cloruro, se va a absorber el cloruro sobre las capas del precipitado y vas a volver a esta situación verde. O sea, este proceso es reversible, ¿no? Es un equilibrio. Acá Lucía pregunta, no entiende por qué las relaciones de KPS, ¿de dónde sale? Bueno, es un artificio que se hace, Lucía, para poder encontrar aquí el punto de equivalencia. Como vos tenés dos añones aquí, tenés dos iones que quedé, o sea, es una mezcla que la querés resolver a través de una precipitación. Tenés el añón yoduro y el añón bromuro. En ese caso, estás precipitando con nitrato de plata. Aquí, para poder resolver el punto de equivalencia, cuando tenés dos especies que están siendo valoradas, para poder calcular el primer punto de equivalencia, aquí, si vos haces la relación de los KPS de los dos precipitados, que sería yodoro de plata y bromuro de plata, la concentración de catión plata en ese momento, para los 100 mililitros, es la misma. Entonces, de esa relación, la concentración de catión plata se simplifica. La concentración de bromuro la podés calcular, porque sabes cuántos mililitros tenías de bromuro. 100 por 0,01, y tenés el volumen total, son los 100 mililitros inicial, más los 100 mililitros de nitrato de plata que agregaste. Entonces, fíjate que la solución en bromuro se te diluye, o sea que tenés una concentración de 5 por 10 a la menos 3 de bromuro, porque todavía no precipitó nada. Entonces, ese bromuro lo reemplazas ahí, y en realidad lo que estás calculando de esta relación de los KPS, es cuál es la concentración de yodoro que te quedó sin precipitar. Fíjate que es 7,9 por 10 a la menos 7. Entonces, de ahí vos sacás la concentración de yodoro, y utilizando el KPS de yodoro de plata, podés calcular el PAG en ese punto, digamos. O sea, es un artificio que se hace para calcular cuánto yodoro queda en solución, y también podés calcular, o sea, esto que calculas acá como 7,9 por 10 a la menos 7, es lo que quedó en solución. También podés calcular el porcentaje de yodoro que precipitó, que está ahí lo que tenés calculado. Exacto, no podés usar el KPS de yodoro solamente, no lo podés resolver, como si hubiera un solo anión en solución, porque hay dos. Entonces, en la segunda parte, fíjate que acá podés calcular cuánto yodoro precipitó. Fíjate que precipitó casi el 100% del yodoro que había en solución, el 99,99. Por eso se habla de precipitación selectiva, porque con esta técnica puedo separar a través de una curva de titulación, calcular la composición de yodoro y la composición de brómulo que tengo en la muestra. No sé si quedó claro, Lucía. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy acá, son las, a ver, no tengo el reloj. Son las 5 y 20, profe. Son las 5 y 20. Vamos a dar 17 y 15, 17 y 20 dijimos. Vamos a dar 20 minutos para que ustedes trabajen en grupo. O sea que sería hasta las 17 y 40. Podemos tomarnos ahí 5 minutos. 17 y 45 nos volvemos, si quieren para ir al baño o algo de eso. 17 y 45 nos volvemos a juntar. Yo voy a quedar aquí para asistirlos en la resolución o si tienen alguna duda. Y de ahí, de las 17 y 45 hasta las 6 menos cuarto que termina la clase, ustedes van a explicar cómo resolvieron los ejercicios y la pregunta que les tocó. Recuerden de cómo estamos haciendo la metodología de trabajo, nombrar un vocero que sea el que explique al resto del grupo la resolución del ejercicio. Y bueno, si quieren les voy a permitir compartir pantalla para que puedan mostrarnos cómo resolvieron el ejercicio. Bueno, entonces ahora a ver si puedo, voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a los participantes, a ver si me sale acá cómo hacer los grupos. Bueno, vamos a ver si me sale acá. ¡Gracias!